Mandarino, Citrus reticulata. Pertenece a las familias de las rutáceas, que comprende más de 1.600 especies. Además, el género botánico Citrus que incluye este fruto es el más importante y consta de unas 20 especies. Todos ellos muy abundantes en vitaminas C, flavonoides y aceites esenciales. Los frutos, llamados esperides, tienen la particularidad que su pulpa está formada por numerosas vesículas, llenas de jugo. La mandarina se considera como el cítrico más afín a la naranja. Partes utilizadas, flores, hojas, frutos y semillas. Usos y propiedades. El componente mayoritario en las mandarinas es el agua. La cantidad de fibra es apreciable y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca, entre la pulpa y la corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal. Según los usos de la medicina natural, la mandarina tiene las siguientes propiedades. Es digestiva y excitante del apetito. Combate la hipertensión arterial y es eficaz contra el insomnio por su contenido en bromo. Por otra parte, como fruto cítrico, ayuda a disolver depósitos mucoides y cristaloides. Es diurética, desintoxicante y depurativa. Contribuye a disminuir los niveles de colesterol y la acumulación de lípidos en las arterias. Por su contenido en flavonoides, ayuda a mejorar la circulación, fortaleciendo y dando elasticidad a las paredes de los capilares sanguíneos. También es una fruta muy buena para la salud ósea por el aporte de calcio, fósforo y magnesio. La mandarina aporta vitamina C, siendo antiinfecciosa, estimulando la formación de anticuerpos y la actividad de los fagocitos. La mandarina es una de las frutas con más carotenoides en su composición. Aporta beta-criptoxantina y beta-caroteno en grandes cantidades. La actividad antioxidante de estos elementos fitoquímicos y la vitamina C proporcionan un gran alimento. Los antioxidantes combaten la acción nociva de los radicales libres, sustancias responsables del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. En caso de anemia ferropénica, es muy útil consumir mandarinas acompañados de alimentos ricos en hierro, ya que la vitamina C presente en esta fruta aumenta la absorción de hierro y acelera la recuperación. Todas sus partes son utilizables para tratar diversas afecciones. Se puede tomar tanto en jugo como en zumos. Para el zumo, pelamos las mandarinas y pasamos los gajos por un extractor de jugos. Y se aprovechan las propiedades de las semillas, ya que en los jugos estas son descartadas. Para reducir el colesterol, un vaso de jugo de mandarina licuado con media manzana roja y una cucharada sopera de semillas de chía previamente remojadas. Se debe tomar un vaso en ayudnas durante 30 días o más. Problemas digestivos. Un vaso de jugo de mandarina licuado con media manzana roja, una rebanada de piña y un trozo de cáscara fresca de mandarina. Se recomienda tomar un vaso dos veces al día antes de los alimentos. Problemas renales. Un vaso de jugo de mandarina licuado con ramas de perejil y una rebanada de piña. Tomar tres vasos al día. Gripe y catarro. Un vaso de zumo de mandarina licuado con una raja de canela. También se pueden realizar tés con las cáscaras de mandarina más el aporte de canela. En el siguiente video voy a describir cómo combatir un ataque de frío atmosférico tomando una infusión de dicho té. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!